El Deporte Femenino Seguir practicando piraguzmo durante muchos años Y como se ve, a muy alto nivel Y si no, al nivel que cada uno considere Que tiene que practicarlo, pero bueno, el deporte Es bueno para todas las personas Yo creo que estos galardones Para un deporte como el mío Hace que mucha gente vea Que tenemos piraguzmo en Navarra Y que está al alcance De todas las personas